Mira que maja me ha quedado, como brilla, mira, 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 knockback 2, aspecto de fuego 2, smite, lo de las espadas encantadas ha sido un pedazo de acierto en Minecraft, tu pones la mesa, coges la espada y según el nivel de experiencia que tengas, puedes elegir el encantamiento, que quieres encantamiento más fuerte, bueno pues colocas unos libros cerca de la mesa y dependiendo del número de libros que pongas, la mesa va a ser más potente o menos potente, problema, tu no siempre quieres el conjuro más potente, entonces a veces tienes que quitar libros que ya has colocado para que el conjuro que pone sea menos potente, hay gente que esto lo hace con un sistema de pistones, que básicamente tira de los libros hasta una distancia en la que no afectan a la mesa de conjuros, simplemente tienen pistones detrás de la pared, de los peajosos, entonces cuando no quieren un conjuro tan fuerte, tiran de los libros hacia atrás bueno, mini tutorial express, la mesa de conjuros personalizable, más barata, más fácil de hacer, más ecológica y probablemente hasta vegana hacemos un agujerillo de 3x3 y hacemos un escalón hacia abajo alrededor de todo ese agujero de 3x3 rellenamos el escalón con agua eso es y ahora tapamos el escalón con libro y ponemos el libro encima entonces ya tenemos las librerías ponemos ahí una una escalera eso es para facilitar el acceso y esta mesa ahora mismo está configurada para máxima potencia entonces ¿cómo la bajamos a la potencia? tachán tachán fijaos lo que tenía en el inventario efectivamente la caña de azúcar bloquea la línea de visión directa entre la mesa y la librería con lo que a efectos prácticos la mesa piensa que la librería ya no está entonces añadiendo o quitando caña de azúcar ¿veis? voy añadiendo más bloques de caña de azúcar voy cortando potencia de la mesa hasta que llega un momento en que veis es una mesa estándar y si quiero pues más potencia pues simplemente quito caña retiro bloques ahí sube la potencia sigo retirando más bloques sube un poco más la potencia así hasta que quito todo si coge máxima potencia o lo dejo a medias rápido, sencillo, súper barato